Oye, una versus uno peto más hace rato ya, Tomás, ¿dónde estás? ¡Aparece, pez! Hola, 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 ay, 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 bueno, ya está. Está molesto, me pone cara en lo canto. Lo siento, me Gigi, no sabía que eras tú, yo pensé que era otra persona, yo te conozco como Gigi, no como Nichi. Uy, mira, la foto, la foto que saqué, chicos. Lo siento, ya te estamos llamando, este, únete al Discord ahí, únete, únete, únete. Úrete, Gigi, apúrale, 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 úrete. Úrete, Gigi, tenemos tu tiempo acá. Cagón, león, cagón, león, cagón. Es un cagón, león, ¿cómo haces eso? A mí, cagón, Gigi. Yo no sabía, F, que era Gigi, eh, F. A mi batería seria. Lleva tu libro, lleva tu libro. Ya, 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 ya les digo que escriba, pero al fantasma. Ahí hay linterna por si quieren, abajo hay una linterna más que es fuerte, estas son las fuertes, las linteras que estaba pasando. Ah, no se lo llevo, no se lo llevo, no se lo llevo, no se lo llevo. Toma, eh, no, que viejo. Pero, ¿para qué se le da la pila? ¿Para qué se le da la pila? Ah, ¿a, cuál? ¿A las colinas? Es esto, mira. Pero es tu cordura, es tu cordura, que está acá, es tu cordura. Cuando a baja tienes que formarte una... Ah, pero... Ver y Anthony pueden hablar dentro de los juegos, ¿también podemos nosotros o no pueden? Oye, ¿a mí me escuchan? Oye, acá está, acá está, creo que este es el fantasma. Sí, te escuchamos, te escuchamos. Ay, ¿me escuchas, Anthony? Sí, te escuchamos todo, weón. Anthony, ¿me escuchas? De hecho, hablen por Discord, o nos muteamos de... Hablen por Discord, hablen por... Y... O sea, si le van a hablar al fantasma nomás, hablen por esa radio, ¿va? Es mucho mejor así. ¡Ah, ma! El medidor, alguien tiene... Oh, acá está, creo, acá está. ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Acá está? Porque, ¿qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué hay? Ah, no, era el león. ¿Qué haces con tu pilo? ¿Quién tiene el medidor de temperatura? Oye, aluminenme, pero no veo nada. Alguien tiene el medidor de temperatura, tiene que haber uno sí o sí. Aluminen, ve. Oye, ¿me escuchan o no? Sí, sí, te escucho, te escucho. ¿Tú me piensas a mí? Sí, te escucho, sí, te escucho. ¿Otú eres el morelito? ¿Me escuchas, Anthony? ¿Otú eres el morelito? No, ¿león es morelito? Oye, ¿pero me escuchan a mí? Sí, 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 sí. El león falta, pero falta el león y... Le escucho a Daris, mam. No, mam. Me llevas al chumper. ¿Me escuchas, o no? Hay que decirle por... por internet, para que entre. Hay que decirle, sí. Ah, Gigi también. Gigi, por si acaso no te escuchamos, ¿ah? León tampoco. ¿Ahí está? o por que no es blanco si tu eres color caca en la vida real en la vida real yo soy bien bien pálido ah de hecho me van a casar a mi weon gasparin leon arregla pe pero no se le pe me escucha o no no me escucha yiii yiii tampoco habla hola con que tecla ah ahora si ahora si ya ahi si lo escucho falta leon no falta leon oh leon faltas tu weon eh la uve no suena es el leon pego weon ah bueno pero fíjate que este tu micrófono en las opciones ahora si yo le he hecho el leon con la uve hola 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 fíjate tomar este huevo no lo escuchamos falta leon no más chicos un ratito espera no apel chicos de repente su micrófono esta fallando habrá que esperar no apel chicos dará miedo jajajajajajajajajajajajajajajajajajjajajajajajajajajAA debe estar haciendo todo debe estar haciendo todo dado dale 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 pero con Leon a través de mimicas nos comunicaremos pero con la mecis he escuchado oh hecho Leon ya usa disc touched drop pero los demás jugamos acá nomas alejo ijajajajajajjajajajjajaja arregla sal cagada la mandalo porquerida arregla chicos tengo miedo y si me muero ah pero si ah pero me llevan al chum preparo preparo yo estaba diciendo que si funcionaba tu esto y no me hacías caso pero un poquito mas se hacen arreglar wego un monton saca ya 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 chicos serios eh estamos haciendo un trabajo ah serios ropa y extremo jaja Sw華 cae a mierda cae a mierda le dice vamos arriba nos escondemos y cuando suba cuando suba le gritamos le asustamos Le ponemos la música del exorcista De la típica de los norteamericanos Vamos a hacer la broma Que piense que nos mató Que piense que nos mató Deja Cierra porca, cierra porca Ahí Joder, idiota, güey Cierra, cierra Te tiene miedo, se va, te tiene miedo Papi, estoy cero, pero hasta ahí, ve Damos una señal ¡Sal, Satanás! ¡Aléjate! ¡Sal de acá! Yo tengo una foto rara, ¿qué foto rara es esto? ¡Ah, es la mano de la! Aparece André Nicolás, aquí, güey, ya lo voy caminando ¡Ay, se paga, vámonos, su tecla! Ya, 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 mi torno, no, mi torno, mi torno ¡Oh, Satanás, que estás en lo más profundo! Agarra la radio, cagada Con el Spearbox Ah, ya, ok, ok, ok ¡Me voy a ver, no, güey, mancita, eres! Ya, esa voz, no, 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 el crucifico ¡Satanás! Si estás ahí, mátame Tengo la foto ya Si estás aquí, hazme tuyo ¡Mata a Gigi, mata a Gigi! ¡Tómale foto, tómale foto! ¡No, mata a Gigi! ¡Pero mata a Gigi! ¡Feminista, eres un feminicidio! ¡Mata a Gigi! ¡Es un feminista, este! ¡Tómale foto, tómale foto! ¿Tómale foto? Le tomé foto cuando estaba matando a Gigi, bebon ¡Gigi, mira su caída! ¡Va a tomar foto ahora a ella para saber que... ¡Tómale, muy va a dormir! ¡Tómale foto, tómale la foto! Para, para, para apuntar la historia, pesa, tómale la foto ¡Dame una señal! ¡Apreta seguido la B! ¡Tómale, ¿dónde estás? ¡Te vas a enfrentar al chicos! ¡Oh, Tomás! ¡Tomás, mira! ¡Ah, su Tomás! ¡Arrugas! ¡Ya, acuérdate, Tomás! ¿Cómo arrugas? ¡Se te arruga tu pasita muerta y fantasmal! ¡Se te arruga tu pasita, Tomás! ¡Tomás Miller! ¡En el nombre de Satanás! ¡Aparece! ¿No estás hablando dentro del juego? ¡Sí, estoy hablando cuando me doble! ¡Activó el teléfono! ¡Está contigo! ¡Activó el teléfono! ¡Está contigo ahí! ¡Seguro me voy a estar de mierda! ¡Habla, habla! ¡Habla, sí, Alan! ¡Sí, Alan! ¡No tiene que darte una señal! ¡Tómás! ¡Prende esta lámpara! ¡Tomás Miller, prende esta lámpara! ¡Si es que me tienes miedo! ¡Ah, pero yo no escucho a Anthony cuando habla dentro del juego! ¡Si vuelve a sonar! Tomás Miller, si vuelve a sonar el teléfono, es que arrugas enfrentarte a mí. ¡Uy, te abrí la puerta, te abrí la puerta, te abrí la puerta! ¡Abrí la puerta, abrí la puerta! ¡Oh, imbécil! ¡Ahí no está, está en la cocina! ¡Tomás Miller! ¡Vuelve a tocar, vuelve a sonar el teléfono! ¡Si es que no nos tienes miedo a ninguno de nosotros! Este, ¿ya nos sirve ya? ¿Ya nos sirve? ¡No, no, no, no! ¡Tienes que seguir hablándole hasta que aparezca! ¡Tomás! ¡Ay, a ver, estoy aburriendo! ¡Pero Tomás, mejor vuelve a la otra casa! ¡Hay un fantasma que en una me mata! ¡Pero en cambio tú pura boca eres, Tomás! ¡Tomás Miller! ¡Pura boca! ¡Arrugas, Tomás Miller! ¡Repórtate! ¡Aparece, Tomás! ¡No, que muy valiente Tomás matando a Gigi acá! ¡Pero ahora quiero verte, Tomás! ¡Ares, se bote! ¡Se ve en la puerta, chicos, para que lo ataque! ¡Estoy bogeado, estoy bogeado, weón! ¡Oye, Tomás! ¡Estoy harto, ah! ¡Rompetecla eres, Tomás! ¡Seguro! ¡Cuando estabas vivo eras rompetecla, Tomás Miller! ¡Cierra, preciera! ¡Vos estamos en el piano! ¡En el nombre de Satanás! ¡Aparece, craft! ¡Tomás Miller! ¡Aparece a mi espalda! ¡Lucifer! ¡Están bogeado, no se te escucha nada acá! ¡En serio, weón! ¡Sí, sí, se me escucha! ¡Voy, cómo no se escucha ahora! ¡Aparece, craft! ¡Estoy hablando, weón! ¡En serio, no me escuchan! ¡Oye! ¡Hace rato, este gano! ¡No, no, no, no! ¡Si no puede ser, no puede ser, no puede ser! ¡Oh, pero en serio! ¡Aparece, esperate! ¿Me escuchas, me escuchas o no? ¡Déjame en la radio con G! ¡Tamae, la caga, weón! ¡Yo quiero hacer, weón! ¡Yo quiero hacer! ¡No, no! ¡Uy! ¡Qué feo! ¡Oh, acá está el fantasma! ¡Quierta, león! ¡Quierta, quierta, quierta! ¡Cualquier cosa! ¡Ecepto! ¡Tamae, me lo que se cagó, weón! ¡Ahora qué hago! ¡Danos una señal! ¡Ya, vamos a esperar, vamos a esperar, vamos a esperar! ¡Tomas Miller! ¡Muy fuerte! ¡Decreté al chicos! ¡Te invoco! ¡Ah, gritaste muy fuerte! ¡Creo que sí, porque si no, mi micrófono se cagó, peón! ¡Tomas! ¡Tomas, me lo que se cago! ¡Oh, es! ¡Oh, me escuchas, me escuchas, me escuchas! ¡Ah, ok! ¡Al que vaya a atacar! ¡Oye, Dari, que Dari! ¿Me escuchas dentro del juego? ¡O no! ¡Ya, salgan, salgan, salgan! ¡Oh, no me escuchan dentro del juego! ¡Ah, no, no, no está hablando! ¡Tomas, me gustan, me gustan! ¡Tomas, se ha acabado mi micrófono! ¡Ay, se ha acabado mi micrófono, chicos! ¡Oh, me escuchan! ¡No, ahora sí, ahora sí! ¡Ah! ¡Para adentro! ¿Cómo es para adentro, peón? ¿Para adentro? ¡Oye, para adentro! ¡Oye, Tomás! ¡¿Cómo le hablo?! ¡¿Cómo no le puedo hablar, o no?! ¡No, vete, nomás! ¡Ya, vete, vete! ¡No, salte porque te va a matar! ¡Me mataron! ¡Adiós, estúpido! ¡Adiós! ¡Ya, que ha salido muy mal! Eres un imbécil, Tomás ¡Ah, tipo de fantasma! ¡Ah, porque tiene miedo al chicos, dice! ¡Ah, con razón se me ha matado! ¡A mí me salve Ente, nada más! ¡Ah, es un demonio! ¡Tomas! ¡Tomas! ¡Tomas Miller! ¡Ah, demonio! ¡Tomas Miller! Vale, a ver... ¿Qué es eso? ¿Eh, ¿verdad más? Ayer nos vamos sabiendo, pero yo voy a... ¡Está acá calado! ¡Acá está, Pemir! ¡Acá está, Pemir! ¡Acá está esa foto! ¡Puta, era un descarado este huevón! ¡Aquí está calado! ¡Está, pasamos, está! ¡Dario lo está mirando de costado! ¡Era un descarado este fantamita! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!